Y también para Virna, de parte de Georgie Resuelve, y de parte de Marisa, y al doctor Alberto, que le dicen el buenón, Alberto, el bueno, el bueno, el bueno, sí, gracias. En Nueva York también tú tienes una persona que, óyeme, todos los días, todos los sábados ahí contigo, que se llama Ramona La Rubia Bomba. ¿Y está buena ella? Bellísima. Óyeme, La Bomba, ya tú sabes. Pues, La Bomba. Señoras. Georgie, espérate. Sí. Quiero enviarle un saludo muy especial a los chicos de cuarto bachillerato, hoy nuestros bailarines que se estarán graduando. ¿Cómo? ¿Pero de qué? Yo sé, ni no. ¿De buena, buena, buena? No, 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 no. De cuarto bachillerato. Bueno, señores. No, 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 yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Leticia Romeri, ellas trabajan ellas sentadas. Están aquí con el programa Georgie Resuelve Internacional, gracias a Corona Auto Import. Y gracias también a nuestro gran amigo de Civista, la garantía de su inversión, 530-0036. Corona, usted compra un carro, lleve el viejo y le dan uno nuevo. 829-451-6868. Señores. Bueno, ustedes que pasen una feliz tarde y seguir disfrutando con ustedes de la mejor bachata que tiene mi querido amigo Daniel Seguro. Y no decirle adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Acá ven aquí mujeres, los hombres que no se pongan envidiosos, vengan por aquí todas, sal con Georgie, con el morenito bomba. Tócalo más, Daniel. Nos fuimos, señor director. Sigue disfrutando de la buena música de Daniel Seguro en Tiempo de Amargue. Justamente una bala perdida Que nadie supo De donde diablo salió Ella vive de su cuerpo Y a cualquiera se lo presta Con un vaso de cerveza Y a la señora tiene trece Dice que no teme a nada Ni a la muerte Ni a una bala Que en villana Nadie le gana Que no le hace falta nada Que con su cuerpo Y su belleza De frescura Consigue lo que quiere A sus padres Para nada Le ha venido A aconsejar a esa niña Que ha dejado hasta la escuela Y que será Que le está pasando a pelear Así también repete Ha sufrido bastante Le echa la culpa a sus padres Por no aceptarle un amor Amor que no convenía Pero saben que hizo ella Cuando su amor encontró Como otra Se ha tirado a la calle Lleno de consejos De nadie La nena ya se perdió Vive su vida amargada